¡Faila! La persona que empieza, se agacha y ya queda de hueco. Muy bien. Mariate. ¡Eh! La persona que me ha hecho de hueco, que hace el pivote, agacha. Muy bien. Muy bien, si nos podemos señalar así, esto es súper guapo. ¿Vale? Vale, muy bien, venga. Eh, bueno, gracias. Vale, bueno, hasta luego. Mar. Mar. Sí, bien, se agacha. Sí, sí. ¿Vale? Venga. Adrián. 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 ¡María! ¡María! ¡Eh! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡No! ¡María Ángeles! ¡Hay que reconocer! ¿Qué? ¡Para abajo! ¡Agacha! Aquí no pasa nada. Sin perderles un poquito y todo. ¡Peleco! 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 ¡Mari! 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 ¿Quién ha sido? ¡Tú! Vale, perfecto. ¡Mari! 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 ¡Qué acabo! ¡Molte! 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 ¿Te agachas pa' qué?! ¡Molte! No lo sé, pero funciona Muy bien ¡Molte! ¡Molte! Empate, empate, yo hubiera que empate. La cámara tercera. Luego miro el ojo de halcón, ahora empate. Mira, pasa nada, ya lo que queda. Empate. Ha sido empate sobre empate. Nuria. ¿Ya? Disparada, disparada. Venga, vamos a ver, la última tondilla. ¡Soma, que va! Susi, ¿qué ha sido? Vamos, 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 vamos. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Qué ha dicho? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Chul! Nos queda tres. Uno, dos y tres. Perfecto. ¿Por dónde va a venir? Evidentemente. ¡Evidentemente! Lloria y Laura, tenía que ir a ello. A una, a dos, a tres. Uno, dos, tres. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale!